Hola, ahora sí. Hola. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme. Para mí es un honor estar aquí en el Free Culture Forum, que he seguido durante años y que creo que representa una de las puntas del pensamiento abierto en España. Y bueno, voy a intentar el título. Hablaba mucho de Bitcoin y de las monedas sociales en España. Cuando me puse a trabajar sobre ello, le he dado un enfoque ligeramente diferente. Vamos a hablar de Bitcoin y podemos hablar todo el debate. Pero me ha interesado más pensar sobre las monedas en esta nueva economía colaborativa que está surgiendo. ¿Qué función tiene la moneda y qué tipos de monedas y por qué surgen las que están surgiendo y cuáles podemos esperar que surjan? Lo que estamos viendo todos es el nacimiento de una nueva forma de organización, de la organización en red. Lo estamos viendo en la política, lo estamos viendo en el periodismo antes, lo estamos viendo en los datos, lo estamos viendo en todas partes. En la economía, básicamente una economía se construye por la combinación de capital, de trabajo y de recursos. determinadas, pues la economía industrial que conocemos es muy intensiva en capital, exige un trabajo a priori no muy desarrollado, puede ser de mono azul o buena parte puede ser de mono azul de 9 a 5 y consume básicamente recursos materiales y gestiona básicamente la escasez. Creo que están cambiando los tres. El itinerario que os propongo es hablar primero de cómo estamos cambiando las personas, el trabajo, cómo estamos construyendo recursos de otra manera y a partir de ahí ver qué papel le queda el dinero y a qué tipo de dinero les queda un papel. Lo primero es que las personas aquí en España vivimos pues en el asilo del mundo, somos mayores y la demografía aumenta pero el mundo sí y ser conscientes de que lo que estamos viviendo está pasando en un mundo que es joven, que está educado, que está interconectado y estos jóvenes son los jóvenes de espíritu, independientemente de la edad, se proponen y han aprendido a hacer cosas en otra escala, no solo en la escala local como vamos a ver, con otras capacidades organizativas, por ejemplo, Swarmice de Ritz Palvinke con esta capacidad de enjamblarse que alguien nombraba ayer y con un nuevo nivel de ambición. Hay gente proponiéndose cosas muy ambiciosas como la gente de Open Source Ecology que propone y está fabricando 40 máquinas en abierto que permiten crear civilización desde cero en cualquier lugar. La primera es una máquina que recoge tierra y hace ladrillos. Cuando llevamos al trabajo hay este nuevo agente económico que de momento llamamos el ciudadano colaborativo, igual de aquí dos años se llama de otra manera, pero es esta persona como somos la mayoría de nosotros que disponemos de nuestros bienes, de nuestras capacidades intelectuales, de nuestros conocimientos, de nuestros datos, de todo a voluntad, es decir, a veces gratis cuando contribuyes a una comunidad, a veces a cambio de una moneda alternativa o de una moneda social, a veces por dinero de verdad, a veces a cambio de tiempo, dispones de ello a voluntad y en confianza. ¿Qué me interesa aquí? Me interesa aquí destacar esta actitud de el ciudadano colaborativo activa todas sus capacidades. De hecho hay mucha gente haciendo cosas con más valor, con más interés en su tiempo libre que en el tiempo que vende. Nos ha puesto esta mañana karma, por ejemplo, el ejemplo de la periodista que gana un premio de periodismo de datos trabajando en un medio donde no se hace o si pensamos, por ejemplo, que la Wikipedia se ha hecho con el 2% del tiempo que gastan los americanos en ver la tele un año. Es lo que Klairschenki llama el surplus cognitivo, la capacidad sobrante que tiene esta sociedad. Y esta es una sociedad donde empezamos a ver que la propiedad se complementa con el acceso, no podemos disponer de las cosas y no solo poseerlas y que el trabajo se complementa con la ocupación. Que tener trabajo está bien, pero cuando el paro es estructural y le alcanza a la mitad de los jóvenes o al 27% de la población activa, quiere decir que la ocupación, lo que vas haciendo mientras, como mostramos en Parados Inquietos, por ejemplo, empieza a ser muy relevante. Este nuevo ciudadano que atenta a todo, atenta a una constitución para entendernos basada en la propiedad y en el trabajo como valores fundamentales, queda un poco fuera del marco legal. Ni es autónomo, ni es una empresa, ni es un trabajador, es alguien que utiliza lo que tiene. Y hemos aprendido en cuanto a los recursos que a nivel general hay muchos bits disponibles y poco y poca materia, poco petróleo, poco coltán, pocos árboles, poco de lo material, pero mucho. Y hemos aprendido a organizarnos de tal manera que podemos producir abundancia inmaterial. Entendemos abundancia inmaterial, por ejemplo, Wikipedia. Es decir, esa abundancia de conocimiento disponible por todos, sin perdón ni permiso, o una cierta abundancia relativa que nos permite hacer más con menos, por ejemplo, intercambiando apartamentos o compartiendo viajes en coche o todo este sector de la economía colaborativa. Con lo cual, lo que hemos visto es que cambia el trabajo porque cambia el sujeto trabajador, es un agente económico nuevo, y cambian los modos de organización y cambian los resultados de esta propia organización. A partir de aquí, lo que vemos es que lo propietario, o en este caso, lo centralizado, el dinero centralizado que emite una institución, no es necesariamente mejor ni más eficiente que lo compartido o lo distribuido. Y esta es la paradoja en nuestro tiempo. Nos lo estamos encontrando en todos los ámbitos. Nos lo encontramos en el conocimiento cuando Wikipedia desplaza en carta en solo tres años de vida. Nos lo encontramos en la investigación cuando ya el 51% de los artículos científicos son en open access. Estamos viendo como este nuevo modo de producción, yo no diría tanto que está en guerra, pero desplaza porque disuelve, porque es más eficiente a modos de producción más convencionales. A partir de aquí, en esta nueva economía, la confianza es la nueva divisa. Lo que estamos haciendo entre los ciudadanos y lo que de alguna manera apuntó la primera a Rachel Bosman, la escritora de What's Man is Yours, es que la confianza es la divisa de esta nueva economía colaborativa. Y a mí lo que me ha interesado es ver qué tipos de monedas y qué tipos de confianzas estamos depositando, porque eso me parece que nos van a dar pistas para que todo este nuevo sistema económico, capital, nuevo trabajo, nuevos recursos, enganchen. Entonces, la pregunta es qué monedas para que este ciudadano colaborativo pueda intercambiar y pueda tener iniciativa. Lo que estamos creando, lo que el sistema va a crear, lo que nos vemos obligados a impulsar, son monedas que impulsen el intercambio y la iniciativa de los ciudadanos colaborativos. Y en qué fuentes de confianza, porque hasta la fecha, las fuentes de confianza convencionales, las instituciones, los estados, los gobiernos, se están montando lentos, por decirlo de alguna manera, en responder a este reto. Intercambiar. Vamos a empezar por intercambiar. Pues un ejemplo que era Bitcoin, el que daba título a la conferencia que presuntamente, a la intervención que presuntamente iba a hacer, es confianza en lo abierto. ¿Cómo puede ser que tantas personas, y ya no solo personas, pero Walmart incluido, o negocios de verdad, para entendernos, incluidos? De Ponsite, en confianza en algo, leía ahora mismo un inversor japonés que solo confiaba en lo material, en el oro y en la plata, y en Bitcoin. Lo abierto, lo que es transparente, lo que está disponible para todos, lo que puedes examinar el código y donde la trampa es imposible. Técnicamente siempre habrá un hacker igual, pero se sabrá, que se habrá cambiado porque se trabaja con libros abiertos, es una nueva fuente de confianza. Hemos visto lo que está pasando con Bitcoin, aunque cada semana hay noticias nuevas, pero yo creo que hasta Bloomberg declara, no sé muy bien cómo funciona, pero funciona, hasta el punto de que algunas sociedades de inversión empiezan a plantearse trabajar con Bitcoins o por lo menos estar atentos. Lo que está claro es que lo abierto, lo transparente, es una fuente de confianza. Y que las monedas alternativas, hay otras como Ripley, como Freecoin, variedades, el propio código de Bitcoin es abierto, con lo cual, si alguien tiene la idea de crear una moneda, lo tiene todo hecho para empezar a crearla, lo importante es que lo abierto es una nueva de las fuentes de confianza. Para intercambiar, y vamos a hablar de intercambiar y de invertir, de este facilitar que este ciudadano colaborativo tenga liquidez en aquello que quiera intercambiar, o tenga la capacidad de juntar recursos para empezar algo, para invertir o para emprender algo. Segunda fuente es la confianza en lo colectivo, las monedas sociales, de las cuales Estefan nos hablará más tarde, las monedas sociales y las monedas locales, las monedas con intención o las monedas adscritas a un territorio, lo que nos están diciendo es que hay suficiente confianza colectiva para que ese colectivo, el Puma, por ejemplo, hay un documental buenísimo de Televisión Española, de la 2, de documentos de la 2 sobre monedas alternativas, funciona con una libreta. Es decir, luego, claro, que hay tecnología para cerrar las cuentas y demás, pero tú vas con una libreta. Es decir, la confianza está en lo colectivo y es lo que podríamos llamar las monedas complementarias. Monedas complementarias también, porque lo que hemos aprendido es que durante la época o el paradigma, si queréis, industrial, la eficiencia era, la escala era lo dominador, cuanto más grande mejor, a costa de asumir ciertos riesgos. Tú puedes hacer una fábrica muy eficaz o muy eficiente, una fábrica de tornillos, hasta el punto donde si se te atasca un tornillo, igual has de desmontar todas las máquinas durante 24 horas. Sacrificamos muchas cosas. Cuando una misma función en un sistema no la hace uno, como el euro, para entendernos, sino que lo hacen varios, lo que permite es balancear en cualquier momento. La función, por ejemplo, que lleva haciendo durante 50 años el WIR en Suiza. Cuando el flanco suizo va bien, el WIR se estanca. Cuando el flanco suizo tiembla, el WIR empieza a crecer porque es la moneda de reserva. Tener más de una moneda es más sano para el conjunto del sistema. Tercera fuente de confianza es la confianza entre pares, la confianza entre personas. El ejemplo que conocemos todos son los bancos de tiempo. Os presento un mapa de vivir sin empleo. Otra vez Estefan nos hablará más en profundidad de los bancos de tiempo. Me parece el mecanismo, lo conocemos todos. Tú intercambias tiempo con otro. Tienen sus problemas, pero ya hablaremos luego. Y aquí la solución es directamente sin moneda. Es decir, ni siquiera hay una cierta contabilidad del tiempo que se intercambia, pero la unidad monetaria ya ni hace falta. Con lo cual hemos visto tres maneras de intercambiar. Vamos a ver la otra función, que es, es decir, intercambiar está bien, pero de alguna manera te exige tener algo para empezar, para presentarte en el mercado. Aunque los bancos de tiempo, las monedas sociales se animan a cualquiera. En Bitcoin también puedes dejar tu ordenador intentando hacer minería hasta que consigue generar una fracción o una moneda entera. Vamos a ver la segunda capacidad, que yo creo que es importante, porque intercambiar está bien, pero es importante que la gente tenga capacidad de iniciar iniciativas o de poner en marcha iniciativas que exijan un mínimo de capital, un mínimo de capital. Exijan invertir. Invertir viene básicamente de darle la vuelta, darle la vuelta al tiempo. Es recoger la cosecha, anticipar la cosecha y ser capaz de sembrar la cosecha antes de empezar todo el ciclo. Bien, uno de los ejemplos más interesantes es Sensórica. Sensórica es una gente que fabrica una comunidad, ellos le llaman otra vez una comunidad de valor abierto formada por personas, por empresas, por plataformas, que otra vez la confianza se deposita en lo abierto. Hay un libro abierto donde cada uno, de alguna manera online, va viendo qué contribuciones, todas las contribuciones son públicas, todas las contribuciones se valoran y del valor generado de eso, se reparte entre los que han participado. Otro ejemplo que conocemos todos o que probablemente conocemos bastantes es Quirky, esta comunidad de diseñadores donde el que genera la idea de un producto recibe un porcentaje del valor del producto final, el que aporta el diseño otro, el que hace la investigación o da el nombre. Esto ya está pre-repartido y entonces tú puedes de alguna manera invertir si el sistema está abierto, si el sistema es público, si todo el mundo puede ver, es otra fuente de confianza para empezar cosas. Pues invertir de nuevo con confianza en lo participativo, con confianza en lo colectivo. Tenemos en Cataluña cooperativas como COP57 y todo el sistema financiero asociado de finanzas éticas donde tú puedes elegir ahorrar, que es el reverso de invertir para que haya inversión, haber un ahorro de cierto tipo. Puedes ahorrar sabiendo que tus proyectos o los proyectos a los cuales va destinado el dinero son proyectos que cumplen con unas normas éticas o con unas normas de sostenibilidad que toda la comunidad, como están organizados como cooperativa y cada uno tiene un voto, en la cual tú tienes voz y voto en hacia dónde se dirigen las cosas. Aquí vemos que tenemos confianza en un sistema, tenemos confianza en sistemas que permiten que cada uno de los que está apostando, en este caso ahorrando en este sistema, tenga voz y voto en hacia dónde van las cosas. Tenemos confianza otra vez en lo colectivo y hemos aprendido a invertir en, a través del crowdfunding, en reunir capital suficiente para iniciar un proyecto buscando la confianza no de un inversor o inversora, vamos a decir, discreto, una persona, una organización, esa retaíla de ir con el dosier debajo del brazo, ¿no? Como pidiendo permiso para realizar lo que te propone realizar, sino hemos encontrado otra fuente de confianza que es la confianza colectiva. En vez de hablar con 40 personas, hablas con 4.000 y en vez de buscar a 4, estás buscando probablemente 400. Pero lo que hemos aprendido también es a reunir confianza, a reunir confianza colectiva para dotar a este ciudadano colaborativo de la capacidad de invertir. Por último, penúltimo, perdón, también en la faceta de inversión, tal como hemos visto en la faceta de intercambio, nos encontramos con la confianza entre paros. Sites como Lending Club, como Kiva o como comunidad en España, lo que permiten es hacer préstamos entre pares, préstamos entre personas. Ya no estás dando tu dinero a una entidad tradicional que la distribuye según sus prioridades de gestión, y hemos visto que a veces son colocarte preferentes, sino que se la asignas a una persona con la cual tienes posibilidad de examinar su track record, de examinar el proyecto que te presenta o los deseos, de saber quién es esa persona, cómo funciona en concreto. La derivada de esto es algo que está surgiendo ahora, que es fuentes de confianza basadas en la reputación, como Lendo, donde lo digo a modo anécdota, me parece menos sustancial, pero me parece que nos apunta a esas nuevas formas de confianza, nuevas fuentes de confianza que estamos viendo para este dinero colaborativo, donde para darte tu ranking de crédito, si eres alguien a quien se le puede dar dinero o no, se utiliza en buena parte la cantidad, la calidad y las recomendaciones que puedas tener en las redes sociales. La idea que os quería transmitir es que, como se ha visto en mesas anteriores, está cambiando todo, y todo es todo, está cambiando la política, la economía, está cambiando todo, que está cambiando la economía en su conjunto, no solo el dinero, y que el dinero que nos estamos encontrando es básicamente un dinero que bebe de otras fuentes de confianza. Y esta es quizás la conversación que más me interesaría tener. Y de alguna manera, para acabar, yo diría, son estas como las nuevas monedas de curso social, es decir, frente a las monedas de curso legal, son estas las nuevas monedas de curso social, son estas las nuevas maneras de que hemos encontrado como sociedad distribuida para intercambiar, para intercambiarnos y para invertir, y esas tres fuentes de confianza que me parece que son transversales a lo que está pasando en el dinero, para lo que está pasando también en las otras esferas que estamos contemplando aquí. La confianza en lo abierto, la confianza en aquello que puedes examinar hasta el fondo, la confianza de aquello que si es electrónico dispones del código fuente, como en Bitcoin, o si es una serie de intercambios, dispones de todo el historial de intercambio y puedes validar que cada contribución fue hecha en cada momento, la confianza en lo abierto y en lo transparente. Primer pilar de confianza con capacidad de desarrollo universal, estamos viendo como Bitcoin puede llegar a situarse conceptualmente, al menos, encima del euro del dólar del yen y puede servir de intercambio entre todos. Ripple, de hecho, aspira a hacer esto mismo. Segunda fuente de confianza, la confianza colectiva, la confianza en lo próximo, la confianza que se tiene dentro de un mercado social o con una moneda social, la confianza que se tiene dentro de una comunidad como el ahorro cooperativo o este tipo de organizaciones. Y la tercera fuente de confianza es la confianza que nos tenemos los pares, que nos tenemos los ciudadanos entre nosotros, que nos permite hacer intercambios en los bancos de tiempo o nos permite prestarnos dinero a través de estas nuevas organizaciones que están surgiendo. Muchas gracias, luego debatimos. Quizás, para no repetir debate, hacemos que hable primero Estefan, si os parece, y luego hacemos preguntas conjuntas, a menos que haya alguna pregunta urgente ahora. Vale, pues, hacemos así. Bueno, buenos días, mi llamo Estefan. Soy parte de la Cooperativa Integral Catalana de la Eco-Charge de Barcelona y también de Barcelona en Transición. Y hago ese taller de moneda local cada lunes en Aureas, o sea que cuando ahora no entendéis todo, estáis invitados cada lunes de 11 a 1 a Aureas Social, que es un centro autogestionado en la calle Sardinia, muy cerca de la Sagrada Familia. Quiero hablar de la moneda social en Cataluña, su funcionamiento, debilidades y fortalezas. Y lo que me he propuesto son las tres cosas. Antes de hablar de la moneda, me gustaría hablar un poco del sistema monetario convencional para explicar los problemas que tenemos y la necesidad de la moneda social. Y en la tercera parte, explicar un poco el software que usamos, que es el SES, el Community Exchange System, que es una herramienta para participar en la moneda social. Y si todavía queda tiempo, explicar el Ciclos, que es la segunda plataforma para una moneda local, que también existe aquí en Barcelona, como Mercat Social. Para entender el sistema monetario convencional, todo el dinero que fluye está emitido por bancos en forma de créditos y emitido con intereses. Y todo este dinero también vuelve al banco. Los créditos, los bancos dan créditos a personas privadas, a empresas y a estados nacionales. Lo que más les gusta a los bancos es dar créditos a estados nacionales, porque allí no tienen que tener ninguna retención de 5 o 10%, simplemente pueden prestar lo que quieren, sin ninguna retención en el banco central. Esto quizás también explica, porque los estados nacionales cada vez están más endeudados, porque hay mucha oferta de prestar por parte de los bancos. Todo el dinero es deuda, quiere decir, sin deuda no existe dinero. Esa es una cosa quizás para algunas personas sorprendentes. Se ve muy bien cuando empiezas una nueva moneda, que al principio toda la gente empieza con una cuenta cero, con un saldo cero, y luego cuando se hace el primer intercambio, pues alguien tiene, por ejemplo, después de una clase de inglés, tiene 15, y el otro tiene menos 15. Con lo cual se ve ahí muy claro que la suma de todos los saldos siempre tiene que estar cero. Y en teoría, esto también tiene que estar en el sistema convencional. Con lo cual, cuando los políticos dicen que tenemos que reducir deudas, significa que también tenemos que reducir patrimonios, que tenemos que reducir saldos positivos. Porque una cosa depende de otra. Son las dos caras de la misma moneda. Muy bien, el sistema del interés es un sistema que hace que un 80% de las personas va perdiendo en la participación de monedas locales, mientras solo un 10% va ganando. O sea que vemos que es un sistema de redistribución de riqueza, desde los muchos que tenemos pocos, a los pocos que tienen mucho. Y la redistribución de riqueza vía intereses es bastante más grande que la redistribución a través de impuestos. Entonces, ahí yo creo que es un tema básico de hablar de intereses y del impacto que tienen estos intereses en nuestra vida diaria. Aquí tengo una imagen que representa diferentes hogares con sus ingresos y con sus gastos. Tenemos en azul los gastos que tienen diferentes hogares. O sea que hablamos, por ejemplo, aquí del primero. Tienen unos gastos y, por lo tanto, unos ingresos de 8.000 euros anuales y, por otro lado, 80.000 euros. Estos son el 10% más rico. Y lo que vemos en rojo es el 40% de la parte de los gastos por intereses. O sea que con cada pago que hacemos, más o menos un 40% está dedicado a pagar intereses y intereses compuestos, intereses implícitos. Y luego tenemos el tercer pilar, que es los ingresos por participantes, estimar interés. Se ve claramente que la gente que tiene pocos ingresos también está capaz, muy poco capaz de ahorrar dinero, por lo tanto, genera muy pocos ingresos por intereses. Se ve aquí en la 1. Y entonces, esta capacidad de ahorrar y de generar intereses va subiendo la parte verde, hasta que vemos en los últimos 10%, los más ricos, son los únicos donde la parte verde es más grande que la parte roja, que quiere decir que generan más ingresos por intereses de lo que pagan, todos los demás, o sea que es la parte roja más grande, quiere decir que pagan más por participar en el sistema interés de lo que ganan. Ahí creo que se ve claramente que es un sistema bastante injusto y que, sí, los muchos que tenemos pocos, pagamos a los pocos que tienen mucho. El interés implícito para alguna gente puede ser que el 40% les parece exagerado. Entonces, quiero un ejemplo obvio. Cuando compramos un piso, digamos, un piso de 100.000 euros, el comprador contrata un crédito y en, digamos, 30 años va devolviendo estos 100.000 euros más los intereses, con lo cual paga entre 200 y 300.000 euros en total para tener un piso de 100.000 euros. Esto representa un sobreprecio en el ámbito de la vivienda de entre un 100 y un 200%. Antes nos parecía un 40% de sobregasto, mucho. Ahora vemos en la parte de vivienda, es bastante más alto y la vivienda es una parte que necesitamos todos, ¿no? O en la parte de que contratamos nosotros el crédito o incluso cuando vivimos de alquiler, también el inversor que nos alquila el piso también tiene que pagar estos intereses implícitos, con lo cual con el alquiler también pagamos estos sobreprecios. Bueno, final, que pagamos dos o tres pisos al banco para tener con suerte uno después de 30 años, ¿no? Si en el camino de los 30 años falla algo, nos quedemos sin trabajo, pues hasta esto se queda con el banco o se quede un negocio ridondo, ¿no? Por eso se dice el banco nunca pierde o con los intereses que pagamos y si fallamos en algún momento, pues también la casa y nos echan a la calle. Muy bien, otro ejemplo más fácil o más pequeño, ejemplo pan, vale, digamos, un euro para hacer números redondos. Allí también el panadero que necesita, que quiere iniciar el negocio, necesita antes invertir en un horno, en el equipamiento de la tienda, en un local. También tiene, digamos, unos 40 céntimos del precio final del pan de un euro, son gastos financieros. Eso significa, si este panadero puede acceder a un crédito a 0% de intereses o puede tener un crédito en moneda local, en ecos, el mismo pan puede llegar a costar solo 60 céntimos. Allí vemos el potencial que tiene tanto la moneda local como un interés a 0% de interés, lo cual tenemos en una cooperativa de autofinanciación en red, en la cooperativa integral. Allí es la posibilidad de obtener créditos mixtos, tanto en moneda local como en euro, a 0% de interés. La economía local, perdón, la economía real, en lo que vemos, el 98% de flujo financiero que cada día se mueve por el mundo está circulando en esferas especulativas, sean derivados, sean intercambios de monedas extranjeras, simplemente para buscar el profit. Solo un 2% de toda la moneda que está fluyendo al día está dedicado a la economía real, quiere decir, para cubrir necesidades reales. Solo un 2%. Cuando hablo de necesidades reales, hablo de comida, hablo de un techo, hablo de educación, de salud y demás cosas. Y claro, si vemos que solo un 2% del dinero que fluye cubre las necesidades reales, surge la pregunta, ¿cómo podemos aumentar nuestro poder adquisitivo? ¿Cómo crear más liquidez? Y una respuesta es, puede ser, crear una moneda social. Bueno, un poco la explicación de la creación del dinero. ¿Quién crea el dinero? Mucha gente, bueno, poca gente en la calle sabe cómo se crea el dinero. Mucha gente está hablando del dinero, de precios, de, ostras, no tengo dinero. Pero muy poca gente sabe de dónde viene el dinero. La mayoría cree que se crea el gobierno o el banco central. De hecho, el banco central solo crea un 5%. Un 95% de todo el dinero crean los bancos comerciales al darte el crédito, como hemos dicho antes, a las personas individuales, a las empresas y a los estados nacionales. Y al, al, lo interesante es que el crédito emitido por estos bancos supera en 10 veces más de lo que está depositado por otros clientes en el mismo banco. O sea que dan 10 veces más de crédito de lo que está depositado en, en, en los bancos. Lo cual es una, sí, un, un, un fraude bastante grande, pero es legal. O sea que el, los bancos solo están, los bancos solo están obligados de tener un 5% de lo que prestan en una cuenta suya del banco central. Y, claro, esto es una, bueno, un caso bastante grave, pero es legal. ¿Y por qué crean los, los bancos el dinero? ¿Y por qué dan, dan créditos? Pues simplemente para asegurarse que durante X meses o años se crea un flujo de intereses hacia el banco. Esa es la única, la única razón de dar créditos para, para crear un flujo estable de, de intereses. Con lo cual, los bancos, cuando tú quieres terminar de pagar antes tu, tu, tu crédito, devolver esto, no están interesados porque ya están pensando en alargar al máximo este préstamo, digamos, el tiempo para aumentar los intereses, el flujo de intereses. Muy bien. Ahora, la moneda social, pues, ¿para qué se usa? Se usa en redes de intercambio, para intercambio de bienes, servicios y conocimientos. Quiere fomentar actividades más éticas, más sociales, más ambientales. Quiere también fomentar relaciones más cercanas, más humanas entre las personas en los barrios. De hecho, en los barrios tiene que funcionar la moneda local porque donde hacemos nuestras compras en el día a día es en los barrios, ¿no? Pocas veces salimos de los cuatro o cinco manzanas donde vivimos, allí estamos haciendo todas esas compras y allí también tiene que funcionar esta red de confianza que se quiere crear con una moneda local. ¿Vale? Entonces, hay que dinamizar las monedas locales en los barrios. Sí. Esto también quiere crear una economía más local, más regional, Obviamente, no todo se puede crear en esa manzana, sobre todo en las grandes ciudades. Hay que cooperar también a nivel regional con algunos productores que viven en los afueros de la ciudad y que ellos producen lo que más necesitamos que es la comida, ¿no? En la ciudad misma casi nadie se dedica a producir comida cuando esto es lo más necesario, ¿no? La moneda local se usa para satisfacer necesidades reales, o sea que tenemos mucho en las monedas locales el enfoque hacia las necesidades y no tanto como en la economía normal capitalista a crear ofertas para interesar a la gente y de mira, esto es hoy de oferta, compra esto y te hago feliz algunos minutos, algunas horas, ¿no? Estamos más, hacemos más hincapié a preguntar cuáles son las necesidades y cubrir necesidades, eso es una diferencia bastante grande y claro, con la moneda local la idea es crear una economía alternativa al euro y esto sin interés implícito, o sea que la moneda local, la moneda social, la moneda complementaria siempre funciona sin interés, o sea que hay un interés cero, muy bien. Eh... Quiero explicar un poco sobre los círculos concéntricos de la economía solidaria, conocemos en las familias la economía de regalo, o sea que a una madre nunca se les ocurría al preparar el desayuno poner aquí una factura a su hijo nos parece ridículo, ¿no? O sea que ahí hemos llegado a la confianza de que no hace falta una una factura o un pago en la familia y con las amistades más cercanas reina la gratuidad, la economía de regalo. Luego tenemos en una red más amplia tenemos el intercambio directo, yo te doy, tú me das, ¿vale? Luego queremos que la moneda local se usa en un espacio entremedio de los euros y de los intercambios directos, o sea que donde los intercambios directos no son posibles, ¿no? No siempre es posible de que cuando tú quieres algo de una persona que sea alguien también te puede satisfacer unas necesidades tuyas, para esto se ha creado una moneda social para hacer posible un intercambio entre tres. Lo que queremos es que la moneda local no come al intercambio directo, pero que va haciendo espacio donde ahora se usa la moneda convencional que es el euro, ¿no? O sea que la moneda local como terreno al euro y no al intercambio directo. ¿Qué tipos de monedas sociales tenemos en Barcelona? Tenemos el Ecosol que es una moneda entre cooperativas, tiene la página web mercatsocial.cat usan el sistema de la plataforma de ciclos y os recomiendo el fin de semana estar en Barcelona en el barrio San André hay una feria de economía social donde se puede ver perfectamente cómo puede funcionar una moneda local, o sea que allí todas las cosas que se compran se compran en Ecosoles y si la gente no dispone de Ecosoles se puede cambiar allí euros por Ecosoles. que luego pueden ser gastados allí mismo o luego pueden ser cambiados a moneda virtual y luego se pueden hacer compras a través de la página indicada mercatsocial.cat La segunda moneda social es el ECO de la cooperativa integral y de la Ecosarcha funciona con la con la plataforma del CES CES.org.za donde hay más información luego existe el Minuto allí el el portal ha cambiado ahora es minutocash.org allí se puede tener más información y como hemos dicho antes otra moneda para mí de hecho es una moneda es la hora que usan los bancos de tiempo esto sí existen en muchos barrios existen en Gracia existen 400 o 500 personas que intercambian allí servicios la gran pega de los bancos de tiempo para mí es que solo están pensados para servicios o sea que cuando vemos cuando miramos el día a día lo que más necesitamos son productos es comida es un techo todo esto son productos y allí no entran los bancos de tiempo lo cual es una pena pero lo que se trabaja mucho y esto ha dicho Xavi antes ya es la la confianza o sea que empiezas con una pequeña confianza luego a través de varios intercambios vas desarrollando confianza con los participantes en esta red hasta que al final te puedes imaginar incluso dar a una persona allí tus llaves cuando te vas de vacaciones y necesitas que alguien se rega las plantas esto es ya casi máxima confianza aparte de dar tu niño para que alguien lo cuide porque es lo más precioso o lo más el valor más grande que todos los españoles tenemos el piso como se obtiene moneda social hay cuatro maneras aportando servicios y productos a la red los llamados prosumidores que tanto producen como consumen luego se puede cambiar hay euros en una oficina de cambio a moneda social lo que hacen los llamados consumidores luego damos a cada miembro un saldo negativo limitado que suele ser entre 50 y 100 ecos esto otra vez sin intereses por lo tanto no es un gran no es un gran riesgo de endeudarse llevamos bastante tiempo explicar a la gente que una deuda no es una cosa negativa ni una cosa que hay que tener miedo porque como antes hemos dicho la suma de todos los saldos en una moneda local debe ser cero con lo cual debe haber gente con un saldo positivo y otra con un saldo negativo entonces este miedo al no tener interés en la deuda no tiene razón además las cantidades son bastante pequeñas hablamos de hasta menos 100 hasta menos 100.000 como en el caso de las hipotecas y la cuarta posibilidad es la cuarta posibilidad de obtener moneda local es mirar las listas de necesidades en el CES o a través de listas de correo donde la gente dice yo necesito tal cosa y cuando tú puedes responder a esas necesidades puedes por un lado cubrir esa necesidad de la persona y por otro lado ganar moneda local tú mismo esas son las cuatro posibilidades debilidades que me han pedido también decía pues de momento hay poca oferta de alimentos y otros productos necesarios esto ahora se intenta de cambiar hay productos no perecedores dedos por ejemplo aceite arroz harina que se puede comprar una vez al mes también hay cooperativas de consumo que funcionan con una parte en moneda local o sea que siempre se habla de una pequeña parte un 10 un 20 un 30% que puedes pagar en moneda local el resto debe ser en euros se ve que la moneda local es una transición de 100% dependencia al euro poco a poco de independizarse del euro y depender más de otras monedas como antes hemos dicho una debilidad es que la necesidad de que alguien o algunos tienen que tener deudas no es entendido trabajamos en esto para que la gente entiende cómo funciona el dinero y que el dinero de unos significa la deuda de otros mucha gente también piensa que el euro es un medio de intercambio neutral antes hemos visto que el euro es mucho menos digamos es nada de un intercambio neutral siempre va periodicando a los que tienen pocos y va enriqueciendo a los que tienen mucho dinero otra debilidad es que el CES 1.0 que usamos de momento no es software libre la versión 2.0 si va a ser tiempo libre si está programando y con esto quiero terminar las debilidades dos la mayoría son voluntarios si esta página y luego termino la mayoría de los voluntarios son voluntarios ver cuando en bancos los puestos son pagados y bastante bien pagados esto es una debilidad que tenemos y por esto no hemos crecido tanto en intercambios como queremos el uso de la moneda social implica también cambiar hábitos salir de la zona de confort hacia un extra esfuerzo para encontrar esa tienda que ofrece que acepta el pago parcial en moneda local también una debilidad es la dificultad de comunicar que la demanda es tan importante que la oferta sé que mucha gente pone ofertas pero poca gente realmente demanda en el sistema y solo las demandas son activadores en una red de intercambio o una moneda local y luego explicar que pequeñas deudas o sé que saldos negativos sin intereses no es algo malo vale pues con esto termino y si luego hay más preguntas lo podemos hacer ahora y más bueno el lunes si tenéis ganas de ver una versión un poco más amplia cada lunes en la hora a partir de las 11 estoy dando este taller un poco más amplio muchas gracias gracias vale preguntas para Xavi o para Stefan un poco más amplia que tendrá un uso amplificado de una criatura alternativa. ¿Cuáles son los planes cuando el gobierno forza la aceptación de la criatura nacional? Al menos en Italia y en otros países europeos, no se refiere a aceptar euros como pagas. Es ilégal de reforzar euros. Así que me gustaría preguntar si tienes algún plan, en caso de que algunos vendedores preferirían la criatura alternativa sobre la criatura forzada. Igual recogemos... Es muy práctica mi pregunta. ¿Quién emite al principio esta moneda? ¿Quién la emite? ¿Y si hay unas reglas de control para que haya un tope? ¿Entiendes? ¿Está centralizada? ¿Cómo se generan las monedas? Yo quería preguntar si podéis calcular cuánto es el equivalente en euros que moveis en moneda social. ¿Cuántos euros hacen falta para mover toda la moneda social que moveis? Si va al 20%, si la moneda complementaria es... Si podéis hacer esta correlación. ¿Cuáles son las monedas? ¿Cuáles son las monedas? ¿Cuáles son las monedas? Hola, mi pregunta iba para Javier. Las bitcoins, además de utilizarse para intercambio de bienes inmateriales o digitales, hay empresas que ofrecen servicio de cambio de divisa. Y las oscilaciones del valor de cambio con el dólar son pasmosas. Ayer en tres horas perdió un 20% de valor. Y bueno, que es muy difícil predecir. ¿Hasta qué punto el bitcoin se está utilizando como intercambio de bienes inmateriales y hasta qué punto no se abre un nuevo mercado de divisas para especular con ella? Y por otro lado, si existe algún tipo de posicionamiento oficial con respecto al uso de esta moneda por parte de la Comisión Europea. Yo tengo una pregunta un poco tonta, quizás. Es para vos. Recién decías, digamos, que el banco de horas solamente se pueden dejar horas a cambio de servicios. Pero básicamente, digamos, todo producto también necesariamente tiene trabajo detrás de sí. O sea, efectivamente es un servicio. Básicamente eso es lo que nos enseñaba un poco la teoría marxista, ¿no? La fetichización de la mercancía que borra, digamos, el trabajo socialmente requerido para fabricar cualquier mercancía, digamos. Entonces, no se puede pensar, digamos, que el hecho de destinar horas también puede llegar a servir eventualmente para la fabricación de productos, pensándolo que esa fabricación de productos es un trabajo y por lo tanto es un servicio. Un poco complicada me quedó. Bueno, muchas gracias de verdad a los dos por la presentación. Me parece que ha hecho una presentación muy resumida. Bueno, surgen muchas cosas, pero un par de preguntas así como más técnicas, si queréis, para no entrar mucho en la actuación. Bueno, Estefan, tú decías que el 2% de la moneda oficial se usa en intercambios reales, le llamabas, ¿no?, para cubrir necesidades reales. Y el 98% hablabas que se utiliza en mercados especulativos, derivados y tal, pero cuando, creo que no es tan anecdótica la pregunta, cuando hablamos de COP57 o de cooperativas de crédito, la metes en el 2%, entonces, no en el 98%, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí. Servicio financiero, ético y solidario, vale. Bueno, esta es la mejor, ya te la hago después en privado. Tengo entendido que la moneda, por lo menos en Cataluña, y por lo menos en ECO, tiene equivalencia con euros. Sí. También me gustaría saber cómo ese mecanismo de equivalencia se escapa de la especulación y... Bueno, ya te lo dejo. Vale. ¿Quieres empezar tú? Sí, vale. Tema Bitcoin. Tema Bitcoin a mí me interesa más, por eso he hablado de la fuente de la confianza. Es decir, cómo crear, porque hay otros modelos que están detrás, Freecoin, que es una que se desgasta para que no haya intereses, sino más bien al inverso, y fuerte de intercambio, o Ripley, que pretende ser esta supramoneda, ¿no?, que sirva como intercambio de todas. A mí me parece que Bitcoin nos ha sorprendido a todos tanto, que aunque esté prevista cuántas unidades monetarias, va a haber 21 millones de Bitcoins al cabo de los años, nadie sabe muy bien cuál va a ser su valor real. Entonces, efectivamente, yo creo que hay mucha gente que acumula, que desde luego una moneda que nace de cero ha de crear sus propios canales, aunque sea peer-to-peer y la puedes tener en tu máquina, aparte de la clave, han surgido mercados para intercambiar, que estamos viendo... El valor de una moneda, básicamente, es que sea aceptada. Alguien lo decía, que un euro no se puede rechazar, un Bitcoin sí que lo puede rechazar de momento, ¿no? Entonces, Bitcoin se está imponiendo por la fuerza de los hechos, no porque nadie la ampare, sino que a medida que más gente la utiliza y a medida que más gente empieza a ver que es intercambiable y que es líquida, la empieza a utilizar. Yo creo que también, no sé, ha sido muy interesante el cierre de Silk Road, de este lugar, sabéis, de venta de drogas, ¿no?, peer-to-peer, donde las primeras noticias fueron un poco como las primeras noticias de Internet, aquellos titulares de periódico de finales de los segundos noventas, ¿no?, donde decían, prostituta muerta que navegaba por Internet, y eran dos cosas diferentes, es decir, una cosa es que navegara por Internet o hiciera calceta y la otra tal. Con Silk Road ha pasado lo mismo, representaba al final el 5% de la circulación de Bitcoins del momento y Bitcoin ha salido igual de fuerte. Entonces, yo de Bitcoin me quedo con que podría ser que fuera la ganadora, pero sería muy raro, es decir, pasa muy pocas veces que la primera vez que se plantea algo salga bien a la primera. Entonces, efectivamente, yo creo que aún es, siendo fuerte en su raíz, estamos aprendiendo todos a manejarnos con esto. Gracias. Gracias. Pues, para mí, lo de Bitcoin también es la mejor... Lo mejor de Bitcoin es un aprendizaje y ver que existen criptomonedas y luego mejorar a partir de allí. Vemos con Frycoin, vemos con Litecoin, ver cómo mejorar luego las condiciones para poner algo guapo, ¿no? O sea que lo mejor de Bitcoin es aprender, y luego crear criptomonedas con otras condiciones. Lo del refuse, el no aceptar el euro, o sea que cómo se hace cuando una persona insiste en pagar euros, o sea que la cosa no es rechazar los euros en una tienda, por ejemplo, pero añadir también la posibilidad de pagar en moneda local, ¿vale? O sea que el concepto es otro. No decir, pues aquí solo se acepta moneda local, pero tener una segunda oferta y decir, aquí también aceptamos moneda local, aparte del euro, porque obviamente un 95, un 99% de las personas lo tienen en su bolsillo. Lo que proponemos con la moneda local es que tú pones un poco más diversidad en tu monedero, aparte de euros también tienes ecos, unos ecos solos, unos bitcoins, unos litecoins, simplemente para tener más diversidad, porque más diversidad puede ser más riqueza cuando pensamos que un día el sistema de euro puede ir a la mierda, ¿no? Entonces está bien de tener estas relaciones con gente que acepta otras monedas para seguir comprando y pagando lo que tú necesitas en el día a día, ¿vale? Si tú solo dependes de una moneda, estás poniendo todos los huevos en una cesta, con lo cual no es una decisión muy lista, ¿no? Vale, o sea que no es de rechazar euros, simplemente aceptar moneda local. ¿Quién la emite? ¿Y quién pone las reglas? Pues la emisión de la moneda local la emites tú. Eso para algunos sonar muy raro, pero tú simplemente poniendo una oferta en la moneda local y que alguien luego te contrata con tu oferta, sea producto o sea servicio, de esta manera ya tienes, has generado moneda local, la cual también luego puedes gastar. O, como he dicho antes, tú al entrar en una moneda local puedes pedir cosas, servicios, productos para satisfacer supuestamente tus necesidades y entonces también imitas, pero hacia un saldo negativo, ¿no? Como tienes al principio cero ecos, cero unidades de moneda local, al pedir algo, tú automáticamente vas a un saldo negativo y vas emitiendo a otra persona, por lo tanto, monedas locales, ¿no? Si tú estás en menos 15, el otro está en más 15, por ejemplo. Eso es también una emisión de dinero, ¿vale? ¿Quién pone las reglas? Pues se entiende que estas monedas locales están formadas por comunidades que son, que funcionan en el mejor de los casos en asamblea, por lo tanto, las reglas las pone la asamblea, las pone, por ejemplo, las límites de endeudamiento, que en un momento las asambleas aquí en Cataluña y en Barcelona, lo han puesto en 50 y en 100, pero eso no es una regla fija, lo decide la asamblea y lo puede cambiar. Además, tenemos la posibilidad, si alguna persona quiere crear un autoempleo y necesita un crédito más amplio, también la asamblea puede decidir de aumentar este crédito, porque obviamente con 100 o 50 ecos, ah, un eco es un euro, ¿no? Eso era otra pregunta, o sea que es uno, uno. Claro, con 50 o 100 ecos, euros, haces poca cosa. Entonces, cuando tú necesitas, cuando tú quieres crear un autoempleo y necesitas preparar, hacer trabajos preparatorios para empezar, como sea pintar la tienda o lo que sea, necesitas obviamente más ecos, un crédito más grande, que puede ser aceptado o no por la asamblea de la comunidad, ¿vale? Vale, otra pregunta, había centralizado, bueno, esto es un poco parecido, no es centralizado, lo que está centralizado es el sistema del SES, o sea que hay un servidor donde está funcionando este software, pero luego hay múltiples grupos, cada persona por, digamos, cada grupo de intercambio que ya funciona por abrir un grupo nuevo, tanto en el ciclos como en el SES, ¿vale? Entonces, y ahí se ponen sus propias reglas, con lo cual entiendo yo que es bastante descentral, la única cosa que es central es la plataforma, pero incluso tengo ejemplos aquí en Cataluña de gente que ha creado una moneda local, por ejemplo, en Villanova y la Geltrú, las Turutas, que funcionan con su propio sistema informático, también la EcoCharge de Alt con Ghost, ha creado su propio software, con lo cual no es necesario usar uno de los dos softwares, se puede crear uno mismo, con lo cual ni la plataforma es central, ni el funcionamiento es central, todo es bastante descentral y, repito, gestionado por una asamblea. Muy bien. Había una pregunta aquí con los trabajos que venía aquí con el jersey rojo que no entendía muy bien, algo de trabajo y uno, no sé si lo puedes resumir y repetir otra vez, mientras... O sea que coge otra vez el micrófono para aclararlo, es que no me ha creado claro. Lo de Marx, ahora vemos si lo arreglamos. Sí. Bueno, la relación euros-ecos, normalmente es de uno a uno, o sea que un euro equivale a un eco. Lo que pasa, pidimos a la gente reflexionar y no poner en sus anuncios de ofertas simplemente el mismo precio que piden en el mercado de euros en ecos. ¿Por qué? Entendemos que los precios en ecos tienen el potencial de ser más barato. ¿Por qué? Porque si tú empiezas tu proyecto con un crédito en moneda local, con lo cual no necesitas pagar estos gastos financieros, con lo cual hay un margen hacia abajo que puedes abaratar estos precios de un producto o de un servicio porque no pagas gastos financieros de un crédito. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cómo evita eso? ¿Vale? ¿Puedes cambiar nuevos ecos a euros? No. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Sí. Muy bien. No se puede cambiar los ecos que una vez existen en euros, con lo cual, y como no hay posibilidad de ganar intereses con los ecos, pues ahí hay poca posibilidad de hacer especulación, ¿no? Porque solo se puede cambiar de euros a ecos, pero nunca al revés, ¿vale? Excepto pequeñas excepciones, por ejemplo, en mercados presenciales, donde los productores pueden cambiar un 75% otra vez a euros, y el resto debe ser en ecos, en ecos virtuales, pero en la práctica solo se cambia en una dirección. Sí. Y ahora, por favor, la pregunta otra vez, resumida. Sí. Básicamente la pregunta es si la fabricación de un producto no es a su vez también un servicio, digamos, y por la cantidad de tiempo que se requiere para fabricar. El producto, bueno, es al revés, ¿no? O sea que muchos servicios que se intercambian también contienen una parte de un producto. Por ejemplo, si tú vas a un dentista, un intercambio que he hecho una vez, la persona, el dentista, no puede ofrecer un 100% del servicio en moneda local. ¿Por qué? Porque implica que tú antes has comprado una máquina, que alquilas una oficina o un laboratorio, una habitación, que también tienes que comprar el material. Todo eso, tanto el material como la máquina, lo tienes que pagar o incluso financiar la máquina en euros, lo cual no te permite cobrar todo en moneda local o en horas. Además, tienes por ser la parte realmente del trabajo, pero el material siempre tiene que ser cubierto en moneda local, ¿no? Perdón, en euros. Yo creo que a raíz de todo esto es interesante ver dos tipos de movimientos. Por una parte están las monedas alternativas tipo Bitcoin, que pueden desplazar a la moneda legal y después yo creo que están las monedas complementarias, las monedas locales y sociales, que lo que hacen es complementar a las monedas de curso global. De hecho, las que funcionan mejor, como el Bristol Pound, por ejemplo, consiguen pagar parte de los impuestos en moneda local, el alcalde cobra en moneda local, luego se lo gasta en fotocop, ¿vale? Pero pretenden complementar la economía. Bitcoin establece un sistema realmente paralelo. Cada uno hace su función. Por eso yo creo que de este cambio económico estamos viendo muchas maneras diferentes de resolver la ecuación. Gracias. Gracias. ¿Quién me ha pasado? El plato de este tema. ¿Quién me ha pasado? ¿Quién me ha pasado? ¿Quién me ha pasado? Segué a trader un plato de este tema de la moneda y en un plato de este tema de la monedas que nos encontramos, las monedas que las monedas no son un asentro de cualquier proyecto o plan para controlar las criptomonedas incluso si solo un plan teoretical en España o en cualquier otro país. Como en los Estados Unidos hay algunos planos sobre Bitcoin. Si tú vendes en Ecos tendrías que pagar impuestos en euros por ejemplo. De momento no les preocupa. Y lo único que les preocupa que es un poco lo del TV o lo de la prostituta de navegar por Internet es que parece que en Bitcoin se vendían drogas. O sea, toda la preocupación no es la estructura o el depósito de la confianza o la velocidad de crecimiento sino que hay unos cuantos que en un rincón la usan para algo que no conviene. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, nada. Con esto damos por finalizado el FC Forum de este año. Esperamos que hayáis recogido mucha información que os sea útil en vuestras luchas cotidianas y nos vemos el año que viene. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.